hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el tono de llamada en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 50 a 70 a 80 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a buscar la opción que se llama ajustes de allí nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice sonido y vibración acá vamos a ver la opción que dice tono de llamada vamos a seleccionar la y acá nos va a aparecer las tarjetas sin que tenemos este en nuestro teléfono celular verdad yo en este caso voy a seleccionar la tarjeta sin número 1 que es la que quiero cambiar el tono de llamada para que cuando me lleguen las llamadas a ese número de teléfono pues se me poder cambiarla pues entonces lo que vamos a hacer los siguientes vamos a seleccionar alguna de ellas y luego de seleccionar la como estamos viendo no va a aparecer el todo de esa manera estaríamos este cambiando el tono de llamada de nuestro teléfono celular